Hola, saludos nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les muestro cómo van a ser las alineaciones de la primera tanda de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2015 en Barcelona o en el circuit de Cataluña, como quieran decirle. Y bueno, como todos sabemos, Force India se va a presentar por primera vez en toda esta temporada en Barcelona y aquí les traigo, y además aquí esto trae, este artículo trae una lista de los equipos que van a contar de los equipos que van a contar cada piloto para cada día. Bueno, primero, Ferrari el jueves 19 y el viernes 20 estará con Kimi Räikkönen y el sábado 21 y domingo 22 estará con Sebastian Vettel. Después, McLaren y Jenson Button estará el jueves 19 y el sábado 21 y Fernando Alonso el viernes 20 y el domingo 22. En Mercedes, Lewis Hamilton el viernes y el sábado, o sea, no, el jueves y el sábado. Nico Rosberg el viernes y el domingo, Red Bull contará con los 12 primeros días, el jueves y viernes estará con Daniel Richardo y el sábado 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 y el domingo 22 con el piloto ya mencionado. El viernes y el viernes y el sábado con Marcus Erikson. Después en Williams, Susie Wolf estará el jueves 19, Felipe Massa el viernes 20, el sábado 21 con Valtteri Bottas y estarán los dos pilotos ya mencionados el domingo 22 en Toro Rosso, Max Verstappen el jueves 19 y el sábado 21, Carlos Sainz el viernes 20, el domingo 22, el Lotus, Pastor Maldonado el jueves 19, Joylon Palmer el viernes 20, Pastor Maldonado volverá el sábado 21 y Romain Grossian el domingo 22 estará. Mientras que en Forsyndia, Pascal Berlain, Pascal Berlain, eso quiero decir, estará el jueves 19, Sergio Pérez o Checo Pérez, como quieran decirle a él, estará el viernes 20, luego Pascal Berlain el sábado 21 y el domingo 22, Nico Hülkenberg. Esa es la lista de los pilotos que van a estar cada día en los entrenamientos en Cataluña. Como todos sabemos, todo empieza mañana y los test de Barcelona durarán entre mañana 19 de febrero y hasta el 1 de marzo. Así que espero que haya mucha acción en Barcelona. Bueno, eso ha sido todo. Soy TF Coyote F1, ya no tengo nada más que decir. Adiós, camifuera.